Lo que ha dicho la corte en este caso, a pesar de ser una sociedad de la sección quinta de la ley de sociedades que, vuelvo a decir, lo que significa esto es que es una sociedad anónima común que no tiene características particulares porque las naciones le pertenezcan al Estado, que están obligadas a dar la información que se solicita por el decreto 1172 del 2003 que sancionó este propio gobierno de información pública. Esa es una locura porque lo que hace es precisamente desnudar información de convenios confidenciales como se hace en cualquier situación industrial donde son específicamente convenios industriales, científicos, técnicos, que guardan un montón de situaciones tan muy particulares. Bueno, que es lo que nosotros vemos, es que de esta manera se le impide al Estado tener sociedades administradas por el derecho privado, privado a pesar de que si uno lee de punta a punta la Constitución Nacional en ningún lugar prohíbe que las empresas públicas se manejen en condiciones de derecho privado. En este caso entonces la corte se entromete en cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, un hecho que no debería hacerlo nunca, específicamente se entromete en situaciones de oportunidad, mérito y conveniencia y lo que hace entonces en ese marco es romper con esa confidencialidad y la verdad que hace que cualquiera que se sienta con interés legítimo pueda solicitarlo. Lo puede solicitar desde la fórmula de la Coca-Cola, porque yo no puedo tener interés legítimo en saber cuál es la fórmula de la Coca-Cola tan criticada, tan tomada pero tan criticada en muchos lugares por determinadas razones que uno podría presentarse y seguir el juicio hasta que la corte en algún momento tenga que fallar y decir cuál es la fórmula de la Coca-Cola en estas condiciones. La verdad que es un acuerdo que deja al país en pésimas condiciones, la doctora Hayton de Lonasco en el propio fallo dice algo que es para tenerlo en cuenta, ella se opone en parte porque dice que esto no ha cumplido con el debido proceso, Chevron no participaba de esta discusión, con lo cual unilateralmente han tomado una decisión por Chevron que no formó parte del debido proceso, no se le ha dado esa oportunidad de participar en el debido proceso. Va a meter al país en situaciones complicadísimas desde el punto de vista judicial cuando empresas que han firmado acuerdos de confidencialidad se le solicite la información y haya que brindarla, por supuesto que YPF va a aportar la información que se le solicitó y lo que más bronca da es qué tiene que hacer este fallo en el medio de una decisión electoral como la que estamos llevando a la práctica o están buscando que esto tenga que incidir en la decisión electoral, ya no que uno tiene que creer cualquier cosa, tiene que creer que esa relación está ligada, que esta situación a la que exponen a YPF le va a ser muy difícil conseguir nuevos inversores que quieran participar de inversiones, valga la redundancia porque si hay problemas técnicos, científicos o tecnológicos que hay que preservar al tener que dar este tipo de información los ponen en riesgo, que hay empresas que son muy serias y empresas de mucho nivel y envergadura en el mundo que no están dispuestas a hacer este tipo de situaciones y que los expone de una forma terrible y que eso no sirve. Ahora entiendo las explicaciones de Arangunen de la semana pasada cuando decía que no era necesario el autoabastecimiento y que le daba un valor relativo a la presencia de YPF, claro, si sale una sentencia de esta característica va al de suyo que el objetivo pareciera ser que de YPF pierde cualquier interés y que el valor de YPF se cae a pedazos porque no va a tener oportunidades de negociar de buena manera con ninguno de los otros, no nos olvidemos que Arangunen viene de ser presidente Shell, con lo cual entonces ya sabemos los argentinos a dónde quiere ir Macri y Arangunen con una acción de esta característica, sobre todo en las relaciones que tienen directamente con el presidente de la corte Lorenzetti y el senador Sanz que dicen que va a ser el ministro de justicia de Macri, entonces me empieza a cerrar todo, todo tiene que ver con todo como dice la Presidenta, es un círculo que no tiene fin. Gracias por ver el video.